Ese reactor llegó a la universidad en la década de 1960. Fue como parte de un proyecto nuclear en el país. El propósito de esa instalación es entrenamiento de estudiantes para tener experiencia con los parámetros básicos que se miden en un reactor, ya en reactores más grandes. Este es un reactor muy pequeño. En esos tiempos, digamos 1968, que fue aproximadamente cuando se recibió, pues era la tecnología de punta que había para entrenar a personal en el uso de ese tipo de instalación. Y pues tenemos la fortuna de contar con ese dispositivo, ya que en el país, para propósitos de investigación, solo hay tres instalaciones de ese tipo. Dos están en el centro del país, Ciudad de México, el Instituto Nacional de Investigación en Nucleares cuenta con un reactor más grande, el Instituto Politécnico Nacional tiene un reactor similar a de nosotros, y pues está el que tenemos aquí en Zacatecas. La importancia principal es de que se puede ofrecer, digamos, una educación a los alumnos de posgrado en Ingeniería Nuclear, que sería única, que no ofrecen otras instituciones educativas. Bueno, digamos, a ese nivel solo está el Instituto Politécnico Nacional y nosotros. Entonces, es, digamos, la ventaja de que pueden tener un acceso físico a ver cómo es un reactor en la vida real, aunque es un reactor pequeño, diseñado para que aprendan, pero no cualquier universidad tiene un dispositivo como ese. ¿Y el reactor? Pues un reactor básicamente es material, lo que le llamamos material nuclear, que, pues, es comúnmente uranio, y el objetivo de este dispositivo es producir un tipo de partículas que se llama neutrones. Estos neutrones interactúan con ese material y producen reacciones en cadena que a su vez van generando más neutrones, y es el principio de, para generar energía eléctrica, digamos, esto lo vemos como en reactores de potencia más grandes, que mediante ese fenómeno de la fisión nuclear, de que neutrones llegan a un núcleo y logran dividirlo, y se libera energía, de ahí esa energía la podemos convertir a energía eléctrica, y, pues, es una forma muy sofisticada de generar potencia eléctrica. Ahorita el reactor no está activo debido a que está en proceso de renovación su licencia de uso, pero se puede, digamos, visitar y pueden conocer partes, elementos del reactor. Esperamos que en los próximos años logremos tener esa renovación de licencia, que ya hemos trabajado en ella desde hace tiempo, y ya una vez reactivada la licencia, ya sí lo van a poder ver en, digamos, en todo su esplendor, funcionando, y los alumnos pueden hacer prácticas un poquito más sofisticadas. Ahorita, por el momento, sí tenemos ese pendiente de reactivar la licencia. Pues que es una, digamos, una instalación hasta histórica para la universidad. Es muy importante porque es una tecnología que ha cobrado relevancia en los últimos años, ya que necesitamos frenar el cambio climático, y una de las mejores opciones es la energía nuclear, que ya se está reconociendo a nivel mundial. Entonces, digamos, eso nos anima a reactivarlo, digamos, más pronto, y también tenerlo en condiciones para que la sociedad zacatecana pueda, digamos, visitarlo y aprender de la cultura nuclear. Sería todo.